Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! Pelotazo hacia adelante. ¡Busca a su delantero! ¡Peligro despejado totalmente! La juega hacia el área. ¡Disparo desde aquí! La pelota fue muy desviada. Al final, de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. ¡Va al flanco del adversario! Suena el silbaco, esa es falta. El árbitro le deja claro que a la próxima se va, no hay más. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. Último recurso defensivo, pero con eso basta. ¡Espio directo! La verdad iba a ser un golazo. Ojalá que la falla no le afecte. Tiene mucha habilidad y seguro tendrá más oportunidades. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La pelota se juega hacia adelante! Adelanta bien las pelotas. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso. Y juegan hacia adelante. ¡Va al flanco del adversario! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Se mostró súper firme en esa jugada! ¡Nunca se arrugó ni un instante! ¡Pelota a la derecha! ¡Impresionante la jugada! ¡La juega hacia la derecha! ¡La tirada al medio! ¡Sergio! ¡La patea hacia una sola segura! ¡Deja en claro la defensa que no habrá problemas! ¡El árbitro Pita es el final del campeonato! ¡Después de 45 minutos todo se mantiene sereno! ¡Cero, cero! ¡Suena Silvato y comienza la segunda parte! Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero. ¡Lucha para tener un hueco! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota! ¡Sin duda era una buena idea, una buena concepción! ¡Pero no le funciona! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Pelota bien jugada para él! ¡Mete un balón a la olla! ¡La maneja en largo! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Álvaro Tejero! ¡Sergio! ¡La patea hacia adelante! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡La ha golpeado en largo! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Impacto el balón! ¡No fue un mal disparo! ¡Pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y lo terminó sacando! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡El balón va hacia adelante! ¡La tiene en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡Viene con el balón y picotea el esférico! ¡Cambia y la manda al centro! ¡Despeja apenas con las uñas! ¡Y suena el silbatazo final! ¡El griterío de Spavius! ¡Un sesón de Saternú del encuentro! ¡Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas! ¡Muy bien los dos porteros!